¡Ay, qué hombre más guapo, que judía más guay! ¡No le déjalo, déjalo parar! ¡Ay, déjalo en el suelo, que déjalo parar! ¡No le déjalo, déjalo parar! ¡Que si se levanta, no se lo que hará! ¡No le déjalo, déjalo parar! ¡Que da una cabeza! ¡No le déjalo, déjalo parar! ¡Ay, déjalo parar, ay, déjalo parar! ¡No le déjalo, déjalo parar! ¡Que si se levanta, te da una cabeza! ¡No le déjalo, déjalo parar! ¡No le déjalo, déjalo parar! ¡No le den mamá! ¡No le den mamá! ¡No le den mamá! Gracias por ver el video. 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 Gracias.